Bueno, un poco lo dijeron antes, tanto Pedro como Alejandro, cuestiones que están relacionadas con la gestión de este barrio que hoy por supuesto nos hace muy felices a nosotros poder estar aquí para concretar con la entrega de la llave el proceso que tuvo la construcción de cada una de estas viviendas y en este aspecto, si me permiten, quiero hacer un reconocimiento a la gestión que está llevando adelante el presidente del IPPB, Jorge Barragán que con mucho compromiso cada día gestiona lo que significa uno de los sueños más preciados por cada ser humano que es la vivienda en la provincia y que ha tenido que resolver en los últimos tiempos un problema que se nos presentó a raíz de que obras que históricamente el FONAVI es decir, el gobierno nacional acompañó en el desarrollo de estos planes de vivienda dejó de hacerlo, por lo cual hubo que gestionar un recurso del orden de los mil millones de pesos 625 de los cuales hubo que tomar los prestados para poder completar las obras que hacen que una vivienda sea habitable cordón cuneta, veredas, agua, gas, luz y estamos hablando de algo más de 3.500 viviendas en toda la provincia muchas de las cuales tienen su radicación aquí y que seguramente en el mes de marzo estarán completándose para su entrega a los adjudicatarios pero, frente a lo cual, como dije recién, hubo que resolver una cuestión que obviamente nunca estuvo prevista en los planes cuando se llevaron a cabo y que, en merced a estas gestiones y al trabajo del actual equipo que lidera mi querido amigo Pablo Barragán es posible justamente ahora poder ya encaminar la etapa final de todas esas viviendas que están aquí, en la cordillera, en nuestros valles y rigados, en toda la provincia para que vecinos y vecinas, igual que ustedes, puedan conformar ese gran sueño de la casa propia por último, como estamos terminando el año y ustedes son vecinos aquí de la capital provincial compartir con ustedes es algo que para nosotros es muy importante saben que hace unos días atrás se pudo concretar la primera etapa de su financiación del plan Castelo un plan de obra pública de una enorme magnitud probablemente el más importante que ha tenido la provincia en las últimas décadas y que, en el caso particular de Viedma, entre otras obras, comprende una muy sensible muy importante seguramente para cada uno de ustedes vecinos de esta capital provincial que tiene su característica más singular y relevante en su proximidad y en su vinculación con el río hemos incorporado en ese plan, en el plan Castelo, la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de un nuevo sistema integral para tratar todos los efluentes cloacales que nos permitirá tener una planta de vertido cero es decir, que no volverá nada al río de lo que allí llegue y que una vez tratado todo el efluente cloacal que llegará a esa planta el agua resultante será aplicada a un sistema de riego para generar forestación en las inmediaciones de esa planta que estará ubicada sobre la cuchilla, es decir, sobre la banda sur del río Negro esa obra sin duda será muy importante para todos porque sabemos y conocemos que en la aspiración más profunda de cada vecino de Viedma está tener esa obra que garantiza 100% un tratamiento adecuado de los efluentes sin impacto sobre el río, la columna vertebral de nuestra identidad que compartimos con los maragatos y con otras obras que también comenzarán a desarrollarse el próximo año una también que tiene vinculación con ustedes porque son seguramente la mayoría afiliados a ella que es el edificio nuevo propio para el IPROS finalmente, bueno, quiero aprovechar en víspera de las tradicionales fiestas de Navidad y de Año Nuevo para desearles el nombre propio del gobernador de TINEC y de todo nuestro equipo de trabajo nuestros ministros, secretarios, sus secretarios, legisladores, etc. una feliz Navidad un gran año para todos y que ese año que viene lo podamos transitar con los principios y valores cristianos que la Navidad nos convoca a renovar cada año así que muchas felicidades a todos que por supuesto disfruten esta vivienda en estos primeros días que los va a conducir hacia estas fiestas tradicionales a las que hacía mención y que seguramente no debe haber nada más bello y hermoso que poder festejar esas fiestas en el techo propio en la casa de cada uno de ustedes buenos días a todos aplausos 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 l